Vamos al jefecito, chicos, si veis el primer jefecito Es el menos El menos OP, el menos Chulo, digamos, en cuanto a escena, porque hay jefes Que son una locura, tío Que educaos son los angelitos, eh Que educaos ¿De qué es el juego? Bueno, lo estoy jugando en PC Pero tienes en Play 3 En Xbox 360 y en Switch Y en Wii U I'm sorry I forgot to mention one of the reasons I hunt your kind You're much too ugly not to put out of your misery Vámonos, no me acuerdo como es el combate de este Hostia, si que va bien el Ah, claro, que voy en modo Claro, voy en modo climas porque estoy pegándome con un jefe Entonces, todo pega con los brazos, ¿sabes? ¿Puedo bajarme o algo? Si, de hecho, creo que tengo que hacerlo Vale, supongo que tengo que volver a subir, ¿no? No, no tengo que volver a subir Oh, tengo que correr, vale, vale Tengo que correr esto Y entonces se vuelven a crear las plataformas Vale, 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 ya me acuerdo Ya me acuerdo como va esto Come, come, come Vamos Esto es epiquísimo todo, tío Maldita bayoneta Vale, no veo el reloj ahora por ningún lado, ¿eh? Me voy a subir uno de estos por si acaso Porque no sé dónde está el enemigo, ¿sabes? ¡Opa! Vale, vale, tenemos que ir así Ahí estamos ¡Cómo la, tío! Es que los jefes de este juego son una maldita pasada, tío Son ultra épicos Y este, ya os digo Este es el menos loco, o sea Hay uno que va surfeando en el agua O sea, es Es de locos los jefes de este juego, tío Venga, vamos Una cabecita menos Venga, vámonos de aquí Supongo que tengo que subirme por aquí, ¿no? ¿O algo? Sí, mira, tengo que coger el reloj Y volvemos para arriba ¡Perfecto! De momento lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? Yo piratería bayoneta 1 y 2 Pues tendrías que morirte ahora mismo Fíjate lo que te digo O sea, no está mal ¡No! No sabía que ahí pegaba, tío Claro, es que me ha roto todo el escenario El hijo de perra, ¿sabes? Porque no está bien piratear juegos Y decirlo como ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Yo pirateé el bayoneta 1 y 2 Es que además lo dices como orgulloso Como ¡guau! ¡Qué guay! Piratear un juego, ¿sabes? Porque luego querrás que salgan más ¿Sabes? Y los juegos no se pagan Si tú los pirateas Si la empresa no tiene ventas ¿Cómo te saca otro juego? ¿Me lo explicas? Todavía que me pirateé Un juego malo Lo puedo entender, ¿sabes? Pero bayoneta Bueno, me acuerdo de esta parte Está aquí el reloj Está aquí el reloj Vale, bien, 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 bien No sé, tío Es que eso Además que estamos hablando de juegos Que a ver, el 2 sí que vale Que quizá tiene un precio más elevado Pero, tío Es que el 1 te lo encuentras muy barato Especialmente en PC, ¿sabes? Me da rabia Porque me lo estaba haciendo perfecto, tío Ahora me estoy comiendo un montón de hostia Porque estoy desconcentrado Pilla Voy con la katana ahora Verdad, con la katana le meteré más Cuando me dejen pegarle No, 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 no Bayoneta, no te caigas ¿Vas a pegar con la cabeza o algo o qué? Es que si me das todo el rato con el rabo Yo no puedo hacer nada Claro, es que con esto no llego, tío Con el látigo sí que llego Con el látigo sí que llego Porque llega más lejos, tío Ahora sí, katana No Bueno, pero katana en el suelo No pasa nada Bueno, es que aquí ya Katana La voz parece la de Link Pero qué es eso, hombre No sé, pues Padecerme la voz de Link A la de Bayoneta Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Subirme, ¿no? Esto de perra Deja de romperlo todo, tío De una maldita vez Ahí estamos Evidentemente cuando he dicho antes De deberías morirte Es un poco de coña, ¿vale? Que hay gente que se toma Estas cosas muy en serio Y se piensa que lo digo de verdad, ¿sabes? Es como... Relax ¿Traje de Link cuándo? Empecé en hostal traje de Link Como comprenderéis Así que el traje de Link No lo vais a ver más Ya lo viste en el primer vídeo Bueno, el primer día esto, mejor dicho ¡No, no, no! Menos mal, casi me pilla, tío Venga, vamos Yo normalmente Cuando he pirateado un juego Si luego me ha gustado Lo compro O sea, o sea Lo pruebo Yo uso piratear los juegos Para probar Pues ya hace años Que no lo hago, ¿no? Ya directamente Como tengo un trabajo Que me permite comprarlo Pues los compro y ya Pero... Lo dicho Yo ya lo de piratear Eso lo hacía antes Y lo hacía pues para probar un juego Que el juego me gusta Ni pirateado ni nada Me lo compro y fuera, ¿sabes? Y si tengo que ahorrar O ahorro Pero jugarlo en telopirata Es como... Me gusta el juego ¿Qué voy a hacer? Jugarlo en telopirata Es que no me lo puedo permitir Bueno, pues si no te lo permite No te lo compres Y no lo juegues Ya lo jugarás cuando lo puedas permitir ¿Sabes? Que no es un bien de primera necesidad No es que tengas que jugar al juego Sí o sí Porque si no No te alimentas Y te mueres al final de mes ¿Sabes? No es una cosa de primera necesidad Ni mucho menos Vale, no sé ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? Supongo que subir, ¿no? Vale, no Ya toca... Toca matarlo Sin más Oh, no La piruleta Por supuesto Voy a por ella, ¿sabes? Es como, no, hombre Estás tú Que voy a perder yo Mis chupachups ¿Sabes? Ahora sí que me va mejor la katana Que pega mucho más rápido Mira, oh, la katana Madre mía Lo que... Uf, ese golpe me lo comió Por idiota Por ansias, ¿eh? Por querer pegarle más y más, tío Vale, vale Vamos Vamos, vamos Está casi muerto ya, ¿eh? Está muertísimo ya, ¿eh? Vámonos 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 ¿Este era el pájaro? Sí, 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 sí Qué guapo, tío Qué guapada, chaval A fumar por saco Es que es epiquísimo, tío Y ya os digo Este combate de jefe Es el más normalito Vale, este es el más normalito Epicos son los que vienen luego, ¿sabes? Bueno, y en el 2 hay unos Que son de auténtica ida de olla, ¿eh? En el 2 hay algunos Que se te caen los cojones al suelo ¡Vámonos! 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 ¡Que te calles! Y ya está, ahí se acaba el jefecito. Voy a desprender a hacernos eso y querer hacer después que nos proteja tu diosa. Baileta siempre de chill, baileta siempre. Por supuesto. ¡Oh! Un minijueguito, venga, a ver que conseguimos. Me encanta que se escucha del fondo la música de Aster Barner, tío. Vale, como no hemos conseguido ninguna balita aquí porque era un jefe, pues evidentemente no nos llevamos ningún... Qué mal esa, tío. Tío, por intentar hacerlo rápido. ¿Por qué? Hijo de puta. Nada, paso. Por intentar hacerlo rápido para conseguir más... ¡Ah! ¡Qué mal! Por intentar hacerlo rápido para conseguir más, tío, al final voy a dejar por hacerlo normal y ya está, pues dinerito, fuera. Porque intento hacerlo rápido, en plan de si le doy tres cabezas rápidas me hago 50 puntos. No estoy demostrando muchas kilos, hombre, en el de antes me hice 70 y pico, ¿eh? Yo no digo nada. Mucho más del que me dicen cualquiera de Switch. Es por el ansia de hacerlo rápido. Luego el siguiente lo haré tranquilito y ya verás como me saco bastantes puntos. Porque te sale mejor conseguir menos y hacerlo bien que tirar balas al aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!